Hola amigos, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy pues aquí estamos bien contentos y contentos, porque vemos que hay niños y hay malos, pues aquí estamos, lo que vamos a hacer es celebrarles su día, de verdad ya que gracias a Dios nos ha dado vida y también aquí están todos los niños, no sé que quieran decir los niños, ahí enfocarlos a ellos, si quieren decir ahí a los escultores que nos van a ver, que como se sienten, como se sienten de estar aquí, que vamos a celebrar el día del niño, yo me siento feliz, pues mira para mí, gracias a la persona que hizo posible todo esto, gracias a la persona que me hizo posible todo esto, todo verdad, porque también hay pastelito, pero está corriendo aire, porque también ya quiere llevar el resto, a ver si vamos a poder revesar la puñata, bien, vamos a revesar la puñata, sí, después ya que pasa el agua, se le supo ahí también, ahí está Rosita, no sé que quiere decir los ojos acá, hola, no quiero, acá están, entonces tienen que acercarle la pasta para que vean pues yo estoy feliz por celebrar el Día del Niño estoy feliz, muy emocionada que vamos a paquiata y con pastel, comida porque también hay una pequeña repacción también hay panes de pasta de pollo ahora tengo hambre ahí también está Beatriz, no sé qué quiere decir Beatriz ahí en el video le puse muy guapo al día de festejarle gracias está bonito nos dan más vida otra vez gracias por dar vida otra vez bueno también había unos comentarios por ahí que me decían que también apoyara a la familia de Beatriz nosotros ya estamos también con otros motivos más a ir con ella celebrando también con los chiquitos de ella aquí están también con los chiquitos de ella Eddy y Les bueno ahí se van a conocer pero ya que estamos compartiendo también con ellos y todos aquí verdad en familia entonces también ahorita pues vamos a a enfocar lo que es allá a la mesa donde está el pastel bueno aquí estamos también ya con lo que es el pastel ahí está el pastelito también les vamos a sacar una fotografía a ellos con el pastelito y aquí también tenemos los de fresco de jamaica que preparamos tenemos los vasos, los platos, todo les trajimos también alguna boletina acá también les vamos a dar de eso para que se divierten los niños por el día del niño aquí en frente del pastel muy bien niños pasen adelante solo para las botas y de ahí se van a volver a quitar y se van a comenzar aquí tenemos el cartón para agarrarle el al lado quiere que le caquemos el cartón quiten el cartón quiten el cartón por favor cuidado, cuidado ahí sí queremos a todos los niños aquí Ahora el ejército no se pudo presentar porque está durmiendo. Pónganse atrás, Lucía, por favor. Para que salgan todos. Una foto. Venga, Beatriz. Para que salgan todos. Hay bien bonitos. Ya, miren para acá pues, a la cámara. Muy bien. Ahora a sentarse para recibir su pedacito de pastel. Muchas gracias. Vamos para allá porque para allá se ve. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me recogí un poco el pelito, para que no pueda caer pelitos en el pastel, porque también me remangue el pelo con 30. Miren, voy a enfocar aquí la cámara, trae unos payasitos, muy lindos. Vamos a quitar estas poquitas, yo digo que se quitan, para poder partirlo. Trae también un ramito de globos y una paleta. Hay una paleta también de dulce. Miren que bonita. Entonces vamos a partir el pastelito. Si puede Oni. Vean todo cruzado, para poder partir. Sí puede. En cambio yo no me meto porque yo no puedo jugar, no puedo cortar pastel. Solo comer, eso sí. La mosquita se anda parando por ahí, anda volando. Miren, es relleno de vainilla. Hay tempestad. Ya para la Beatriz. Dale un poquito. Dime otro, así lo llevamos. Y... Esta que quiere ser una gran tormenta. No es así. También preparamos unos panitos que les va a dar también, no sé si ahí preparados para porque también tienen que comerse sus panitos con pollo que los hicimos con mucho cariño para ellos celebrando desde el día del niño ya que pues es una fecha muy especial para ellos entonces por eso es de que estamos compartiendo con los niños esta pequeña geofacción pues también quiero agradecer a todos los suscriptores que ven nuestros videos y a las personas que también están apoyando para ahí vamos a salir con los colochos volando a mi me da miedo los sueños porque tú no se lampadea muy fuerte solo que pues en los cumpleaños y en las fiestas que se hacen pues la piñata es la que se revienta primero pero mejor decidimos repartir la repartición si porque como esta ya que quiere llevar ajá entonces por eso es de que no podamos reventar la pina gracias quien falta 4 niños 4 niños 5 niños pero bueno 5 niños 1 no quien aguantara comed todo ese pastel a ag accidentally hasta que cuándo m todas mam 9 x también hay que darles el fresquito porque le pueden atorar hay que tomar el fresquito el fresquito se pega el fresquito y pues también nosotros vamos a comernos un pedacito acompañando a los niños entonces ahorita le puedes ir a ver a los niños a donde están comiendo y 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 bueno amigos pues ahí vamos a continuar siempre con el videito de que aquí están todos los niños este comiéndose su pedacito de pastel ahí vamos a continuar y y y y y